Finalmente, finalmente ha llegado. Hace tiempo que no tenía un nuevo reloj y había pedido un nuevo reloj hace rato ya, hace bastante tiempo y al fin ya llegó uno de ellos. Como pueden ver es un G-Shock, ahí sí, un G-Shock y podrá ser el G-Shock más, como se dice, el que más personas tendrán quizás, el más recomendado, pero esta es una variante con colores más juveniles y bueno. Ya, primero no lo he abierto así que vamos a abrirlo aquí mismo a ver cómo viene. Viene en su caja. Dentro una caja de metal, garantía y una tarjeta, garantía, la tarjeta de garantía. Dentro nada más y aquí tenemos la caja. Este es un garantía, garantía, no tiene manual. Quizás viene adentro el manual. Ya, y viene de lado, ahí está, ahí se puede ver. Aquí tenemos el, la guía de usuario, manual, para ver todas las funciones que tiene. Y aquí está, uy, qué pequeño. A ver. Es más pequeño de lo que pensaba. No estoy seguro si es del mismo tamaño que el G-Shock, el tradicional, pero como pueden ver es una variante con colores... Me gustan los colores que tiene delante. Lo que no me gusta mucho es el celeste que tiene por dentro, pero supongo que al tener, tenerlo puesto por dentro no se va a notar tanto. Pero me gusta bastante esta variante. Está como más colorida, más juvenil. Más cómodo para mi estilo. Y se ve bastante bien. Se siente muy bien el plástico. O sea, la resina. Tiene su luz trasera. Me gusta bastante. Yo recuerdo haberlo visto en persona hace ya tiempo porque pensaba que era muy grande quizás para mi muñeca. Pero no recuerdo que... Es que lo... No sé por qué es... Se ve como muy pequeño. Voy a buscar las medidas de este y la del original para ver si es que son las mismas porque en serio pienso que este es un poco más pequeño que el original. Y lo voy a poner por ahí a ver si es que eran las mismas medidas. Como podemos ver aquí tenemos rojo, celeste, amarillo y celeste nuevamente en la parte de adentro de la pulsera. Una resina bastante suave. Yo creo que va a ser bastante agradable. El modelo que sigue siendo el W5600 CMB. Y creo que de aquí hacia adelante cambio el modelo. El número del modelo por el color. Este vendría siendo igual al clásico W5600 pero como dije con esta variante de colores. Y hace tiempo que era este G-Shock. Como... Varia gente lo recomienda por ser un clásico. Un G-Shock pequeño. Porque los G-Shock en su gran mayoría no me gustan. Este está... Me gusta el tamaño. Que sea resistente y... Se siente que es de buena calidad. Los materiales. Se sienten que no es un Casio. O sea es un Casio pero no un clásico Casio de resina. Se siente que está un poco por encima. Ahí veremos que tan por encima va a estar. Y ahí está sobre mi muñeca. Bastante suave tengo que decir. Lo voy a decir ahora mismo. Que si hay un gran cambio. Por ejemplo con el Casio. El otro Casio que tengo que tiene correa de resina. Que es el estilo Diver. Voy a dejar el video por ahí. Y... Si se siente un cambio. Es bastante más suave. Se siente súper cómodo a la primera. Y... Tengo que mencionar que... La caja es pequeña. Pero la correa... Si... Como se dice. Sigue mucho... Hacia... Hacia abajo y hacia arriba. Entonces da... La sensación que es bastante más grande. Y la verdad es que sí creo que se ve... Un poco más grande. A ver... Si me lo aprieto un poco más. No. Va a estar muy apretado ahí. Sí, ahí ya me aprieta bastante. No. Ahí ya me aprieta bastante. Ah... En ese ya está bien. Sí. Sí, me gusta cómo se ve. Quizás se ve... La caja se ve bien. Pero no sé. No me termina de convencer al 100% que sea tan grande. De arriba hacia abajo. Pero ahí veré con el tiempo que... Cómo se me ve en el día a día y esas cosas. Así que eso. En un tiempo voy a traer... La review completa sobre este reloj. Que muy posiblemente ya lo conozcan. Pero quizás no conocían esta variante de colores. Bastante bonito. Bastante bonito. No se nota tanto el celeste que tiene por acá. Pasa un poco más desapercibido porque eso me preocupa un poco que vale excesivamente mucho color. Pero no. Me gusta bastante. Y eso. Espero que les haya gustado este video. Denle a like si les gustó. Compártelo para que más gente conozca el canal. Y suscríbanse para que no se pierdan de próximos videos. Ahí sí. Y eso. Chao, chao.